Música Mi nombre es Adriana, tengo 43 años y soy la mamá de Santiago y de Luz Rocío, que son alumnos de este colegio. También de Álvaro, que egresó el año pasado, se fue con su netbook, o sea, está en la universidad, usándola. Y bueno, me parece la implementación de las netbooks, un hecho totalmente acertado. Se les amplía enormemente el campo de investigación que tienen. Si bien los libros van a ser siempre vigentes, pero no cuentan con la actualización que requiere el mundo de hoy. Música Nosotros acá en Salta trabajamos generalmente con editoriales de Buenos Aires, a las que les falta el contexto, lo regional. En cambio, con este uso de las netbooks, pueden salirse del contexto hacia el mundo, pero también pueden conocer su propia historia, su propia geografía, que muchas veces las editoriales de Buenos Aires no la presentan. Música El chico de hoy requiere una educación totalmente dinámica, con una participación activa. Y antes de comenzar a trabajar con las netbooks, ya se podía notar de que el chico necesita más. O sea, no alcanza con estar tal vez sentado, escuchando una clase, o solamente leyendo, a veces una fotocopia. Y esto es un cambio, es un avance en la educación. El sistema educativo realmente requiere de este tipo de tecnología en las comunicaciones. Música El sistema educativo realmente requiere de este tipo de tecnología en las redes sociales.